Necesito hacerte una pregunta urgente, no aguanto más. ¿Qué me decís de luteo? Chicos, por favor, júntense. Quiero hablar con ustedes. Bueno, pese a todo pronóstico, ustedes lograron llegar a RodaFest. Así que estén orgullosos, ¿no? Sí. Pero yo no. Ustedes estuvieron así de cerca de quedar afuera de la competencia. De verdad. Faltó técnica, faltó precisión, faltaron detalles, bueno, faltó ensayo, ¿no? Ustedes tuvieron suerte. Y a mí no me gusta contar con la suerte. Yo creo en el trabajo duro, el esfuerzo, la constancia. Por eso les digo, acostúmbrense a la idea de que todo tiene que cambiar, y mucho. Mañana, temprano, los espero en la pista para empezar a entrenar. ¿Ok? Y ahora, los dejo seguir festejando. Gracias, Juliana. Super.